Mira, 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 mira... Y así no lo saca conmigo. Ya se va, pero al cuarto lo trae. No es igual que se lo corre. Tita, el buen perro, lo carga. Digo, sí, por el camino. Tita, tu mamá. Ayumi. Hijo de Ayoto. Hijo de Ayoto. ¡Va, va, va! Gracias por ver el video.